Hola Tecnofanáticos, ¿cómo están? Buscando y buscando encontré lo más raro que uno puede comprar online, al menos hasta ahora. ¿Y saben lo que es? Aire. Bueno, ya lo habéis visto en el título. He comprado aire en diferentes lugares del mundo. ¿Cómo lo ven? Vamos con el video. Ok señores, esto no sé de qué parte viene, no me acuerdo. Lo compré por medio de la página Itzy, que supuestamente venden joyas, pero tienen un montón de cosas. Dije, ¿por qué no? Vamos a comprar algo extraño para todos ustedes, para deleitarlos con estas ridiculeces. Ok, vean ustedes, tenemos dos, cuatro, cinco. ¿Me estaría de contar? Cinco nomás. ¡Oh! No te me vayas a ir, Airecito, no te me vayas a ir. Ok, ahorita vamos a recoger ese que se nos ha caído. Vamos a cortar acá. Como pueden apreciar, vienen bien empaquetaditos, para que no se escape el aire. Estoy pagando por ello. A ver. Son latas, no entiendo por qué tanto protección. Para que el aire se mantenga ahí. Ajá. Déjeme recoger la otra latita, déjeme recoger la otra latita. Ok, vamos a ver. Wow. Cinco latas, de diferentes partes del mundo. Vamos a ver. Ahí. Este es de... ¡Dubai! ¡Dubai! París. Denver, Colorado. Este es de los Estados Unidos. De Roma. Wow. De... El último aire es de Barcelona. Tenía, tenía, señores. Entonces, ahí están, como pueden ver. Vamos a moverlo para que puedan ver ahí. Ahí está. Aire de Roma, de París, Denver, Colorado. Y finalmente tenemos de Barcelona. Ahí está. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es abrir cada lata y poder aspirar ese aire tan puro de estas ciudades. Las latas muy bien presentadas. Ellos tienen de otras partes del mundo, pero decidí comprar estas cinco. Ahí ustedes pueden ver París. Tenemos ahí un símbolo que es la Torre Eiffel. ¿No? En el caso de Roma tenemos el Coliseo. Entonces, como que está bien trabajado, muy bien hecho. Acá te da la información del aire, 20% de Louvre, 20% Notre Dame, 25% Eiffel Tower, ¿no? Y en fin, ahí te está dando la información, 100% Bio o Bio, 335 ml. Entonces, cada lata, como pueden ver, viene muy bien presentada y está totalmente sellada. Y lo que vamos a hacer ahora, pues, es abrir una a una y ver si efectivamente, si efectivamente podemos percibir algún aroma diferente a lo que tenemos aquí en la oficina. Ok, ¿con cuál lata empezamos? ¿Con cuál lata empezamos? No, vamos a poner la de Francia al final. Vamos con Denver Colorado. Vamos a abrir la tapita y me imagino que tengo que poner la nariz, pero... Ahí está, señores. Mmm. Mmm. Creo que me han engañado, ¿ah? No, pero tiene un aroma raro, un aroma raro. Vamos con otro, vamos con otro. Barcelona, ¿cómo no? Vamos con Barcelona. Ah, vamos a ver. Ahí es donde quiero ir. Puede ser que me vaya para el... ¿Cómo se llama? Mobile World Congress, ¿no? A ver si efectivamente este aroma es... Mmm. Esto es que tiene el mismo aroma. Oye, me han engañado, ¿ah? Vamos a ver. Vamos a oler Roma, vamos a oler Roma. Ahí he estado, así que... Vamos a ver si me trae recuerdos. Vamos, ábrete. Ahí está. Mmm. 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 ¡Vamos! Vamos, Dubai. No me decepciones. Hasta ahorita toda una bamba. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Viene un poquito de... ¡No! Mmm. No sabría qué decirles, decepcionado con esto, decepcionado. Pero bueno, vamos con el final. Vamos, Francia, París. No me decepciones. No me decepciones, París, por favor. Bueno, también he estado ahí, así que vamos a ver si es que... Un poquito de aire de París. Conclusión, acá no hay nada de aire de otras ciudades o países, señores. Esto simplemente por lo que he podido percibir es algo para decorar o decir que tienes aire de alguna otra ciudad. Pero si lo abres no vas a sentir absolutamente ninguna diferencia entre estas cinco latas que acabamos de abrir. Pero qué importa, hice el objetivo poderles mostrar lo que podemos encontrar en Internet. Las cosas raras que podemos encontrar y esta realmente me pareció muy rara. Así que seguiremos buscando. Si ustedes tienen algún producto que han visto en Internet que es bien raro, pásenme el link o déjenmelo en los comentarios. Este ha sido el video del día de hoy, la verdad que no me ha gustado para nada. En fin, realmente mi hija va a estar feliz con estas latitas y va a poder colocar sus cositas. Si les ha gustado a ustedes el video, no se olviden de hacer clic en el dedito arriba, no se olviden de suscribirse al canal, seguirme en las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y Google+. Mi nombre es José de TecnoFanatico y nos vemos, señores, en un próximo video. Chao.